¿Qué tal? ¿Cómo les va? El domingo el mundo se quedó asombrado con lo que sucedió con el 8M. Mujeres en todas las plazas y calles, sobre todo de las grandes ciudades, que estaban luchando por sus derechos. Estas imágenes resultan de alguna manera inolvidables. ¿Y qué es lo que pasa después? Cuando se diluye la marcha, cuando se van para sus hogares, ¿pasa algo? Pero quiero decirles que sí, porque muchísimas veces las informaciones son las muertes, los asesinatos de las mujeres. No obstante, algo está cambiando. Mujer, podemos decir. Algo se avanza y esto es parte de la revolución de las mujeres. Dos noticias, una local y otra internacional. Vamos a empezar por una local que tiene que ver con dos jueces que fueron apartados por casación. Y ahí está la noticia. Porque no entienden nada sobre la cuestión de género. Luis Rizzi y Javier Anzoategui, del Tribunal Criminal 8, apartados de una causa por machistas y transfóbicos. Casación. Resolvió apartarlos por el temor fundado de que los magistrados que no aplicaron la perspectiva de género sean parciales a la hora de resolver el caso. Esta es una victoria. Entender también desde la justicia. Y no solamente desde las leyes, sino de la comprensión que se pueda tener por parte de la justicia. Y estos jueces han sido apartados de esa causa. Lo otro tiene que ver con el castigo a uno de los hombres más poderosos de la industria cinematográfica en todos los tiempos. Se llama Harry Weinstein. Y fue el primero de los mencionados por el movimiento Me Too. Herbert Weinstein, a ver si tenemos las imágenes, fue condenado a 23 años de prisión. El ex productor de Hollywood deberá cumplir la pena por dos delitos de agresión sexual. Estaba acusado de cinco, solamente dos se le pudieron mostrar. Y así, aún deteriorado, tiene que ir a cumplir con esa cárcel. Deberá enfrentar en California, además, otro proceso. Son noticias que de alguna forma levantan el ánimo. Como también pone el espíritu bien arriba el hecho de que las promesas sean cumplidas. Nos pasamos durante cuatro años escuchando cosas, por ejemplo, como esta. Es un impuesto no inteligente que nos favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más. Estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su apoyo. Un hombre que ni siquiera le pudo cumplir la promesa a los suyos, que es el récord. Porque dijo, vamos a quitar ganancias, pero era para los trabajadores comunes, que le importaba. Y no hizo absolutamente nada, ni hablar de otras cosas que dijo de promesas incumplidas. Estamos en un nuevo tiempo, me parece. Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Y ¿saben lo que vamos a hacer también? Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a sustituir. Y no me importa lo que digan. Pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Que han quedado durante todos estos años postergados. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas en orden. Simplemente. Volver a poner orden allí donde se desordenaron las cosas. Y se desordenaron por malas políticas. Se desordenaron porque algunos creyeron que acá había privilegiados. Y eso no es así. Cuando les dije que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy estoy cumpliendo. Y ustedes pueden confiar. Te recuerdo perfectamente otra de aquellas promesas incumplidas caminando también entre jubilados y prometiéndoles que iban a estar fantásticos y perdieron el 20% y perdieron los remedios y no los pudieron comprar y miles de personas murieron por no poderse atender. Y los que tenían dolor no lo podían calmar porque no podían llegar a veces al costo de los remedios. Y así fueron las cosas. Ahora hubo una promesa y me gusta que la hayan cumplido. Seremos naturalmente personas atentas a ese cumplimiento. Pero da gusto porque no es cuestión solo de prometer, de estar en campaña y embalarse con el público y las banderas y yo los voy a hacer felices a ustedes y después absolutamente nada. Es bueno que tenga conciencia Alberto Fernández de todo lo que se espera de él. Esto que hemos presentado no es poco. Y Luana Bolnovich también habló del tema de los remedios. Estamos hace un poquito más de dos meses, casi tres meses, y logramos de alguna manera poner en marcha este programa que es muy importante porque fue un compromiso que Alberto tuvo en la campaña muy fuerte con los jubilados y las jubiladas. Hoy recordábamos en el acto cómo lo atacaron. Recordábamos cómo dijeron que iba a ser mentira, que era impracticable, que era imposible. Y bueno, pasó muy poquito tiempo y hoy demostramos que la verdad que reordenando las prioridades, con un esfuerzo del Estado Nacional, pero reordenando las prioridades, pudimos concretar este programa que viene a responder a un problema que es un problema, no te digo nuevo, pero un problema que en los últimos años lo empezamos a ver muy potenciado, que es que de repente los medicamentos se transformaron en un bien de lujo. Lo que no tiene remedio es el comportamiento del PRO como oposición. Ni le voy a poner otra vez aquello de Macri, por lo menos no hoy, diciendo vamos a hacer una oposición decorosa. No se recuerdo cuáles eran las palabras. Se comprometía ante la opinión pública a no ser alguien, él y su grupo, que pusiese permanentemente palos en la rueda. ¿Usted se acuerda lo que sucedió con las jubilaciones de privilegio? Estamos en tal vorágine que a veces uno tiene la sensación de que nos olvidamos. ¿Se acuerda el discurso de Negri, vibrante, contra las jubilaciones de privilegio, yéndose con todos los diputados? ¡Qué vergüenza! Cuando uno lo ve a Negri detecta qué es lo que queremos decir cuando hablamos, me da vergüenza ajena. Siempre tangencial con el ridículo. Ese discurso es inolvidable. Algo pasó hoy en la justicia, pero se lo quiero contar después de verlo otra vez a Negri y a los diputados tan dignos, tan buena oposición, retirándose del Congreso. Nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar esta situación. No lo queríamos, ustedes lo buscaron. Un momento más, los diputados retirándose. Un gesto supuestamente de dignidad. Vamos a judicializar. Estaban hablando de lo de Scioli. ¿Se acuerda? Scioli estaba allí en tanto diputado que todavía no había renunciado, aunque estaba designado ya embajador. Pero no era embajador todavía, era diputado. Lo decimos nosotros y lo dijimos en su momento. Pero como hubo muchísimas voces, ni hablar de los medios de comunicación que todo lo entorpecen para ser suave con ellos, vale la pena lo que dijo la justicia hoy por un hombre irreprochable para lo que llamamos el poder real como el fiscal Tallano. Tallano desestimó la denuncia de la oposición contra Scioli. Y mire cómo lo dijo además, porque no se trata de judicializar todo el tiempo lo que es un tema propio de la política. Tenemos algo de los detalles de esta noticia. Bueno, nos quedamos con el título. Pero lo que dice Tallano es, no se puede hacer todo judicial. Esto no era otra cosa que una cuestión de política. Tendrían que haberlo resuelto allí. Negri, que no quería quedarse con sus diputados, porque no querían quedar pegados defendiendo los privilegios de los jueces. No querían el debate, porque en el debate tenían que decir, no queremos que le quiten las jubilaciones de privilegio a los jueces. Y para no decir eso, estaban embarrando la cancha, como hacen siempre. Y entonces parecían tan enojados como este señor por el tema de la presencia de Scioli. Nosotros nos retiramos porque es inválida. Y lo vamos a presentar en la justicia, la invalidez que tiene esta sesión, donde están sentados 128 diputados y un embajador, que es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Eso es dar vergüenza ajena. Eso es andar del brazo y por la calle con el ridículo. Y al lado estaba Negri, poniendo cara de circunstancias. ¿Sería verdad que pensaban lo que estaban diciendo? ¿O era nada más que una chicana impresentable a tres meses de un nuevo gobierno que quiere, quitando privilegios y ayudando a los más vulnerables con los remedios, con el cobro de 5.000 y 5.000 a los jubilados, etcétera, juntar un poco más a una sociedad que cada día parece un acordeón cuando se emociona Troilo, abriéndolo todo. Y no es así. Hay que juntar un poco las clases sociales. Hay que acercarlas porque si no vivimos en un mundo que es invivible, con el que realmente no se puede. Le voy a poner algo gracioso para matizar. A mí me gusta al mismo tiempo que un poco golpeamos con estas informaciones y comentarios, darle algo para que usted sonríe. Porque son muy patéticos en lo que hacen. ¿Puede creer que Pichetto ha dicho, Pichetto, que el lofer es un tema que persigue en realidad a Macri? El gran protagonista del lofer con Mañeto, con los medios de comunicación, con Bonadio, con Stornelli, con todo eso que llamábamos en algún momento cuando más fastidiaban la runfla de Comodoro Pi. Bueno, ve ahora lo que dice Pichetto y sonría. No es una especie de defensor de pobres. Porque lo defendiste a Mene, lo defendiste a Cristina, y ahora lo defendés a Macri más que los que estaban cerca de Macri. No, defiendo fundamentalmente a la figura del presidente en el marco de las instituciones. Defiendo que en esta etapa hay lofer contra Macri. En esta etapa hay lofer contra Macri. No contra Macri, porque Macri ya dejó de ser el dueño del correo. Hace 10 años que no tiene nada que ver con la empresa Correo. Una empresa que viene con los papeles un poco manchados. Sí, pero viene de un negocio en donde el correo dejó de ser negocio. Una cosa era el correo que discutía Jabran y la Federal Express, y otra cosa fue el correo que agarró Franco Macri. Sí, también era distinto, qué sé yo, el correo de la película, ¿cómo se llamaba? El cartero, justamente. Sí, era distinto. Defender esto y tratar de hacerlo con esos argumentos. Para un tipo que tiene años y años en la política, una decadencia de este tipo, tenemos que tomarla con amabilidad y concederle más bien alguna risotada que enojarnos por el disparate que está diciendo. Pero también hay que mirar este mundo con severidad. El otro día le hablábamos de la violencia. Hay películas, hay una francesa que se llama Los Miserables, no la de Víctor Higó, pero tiene algo de eso. Los Miserables de hoy habla de una violencia terrible en el mundo. Y Joker, usted la vio seguramente, también. Y la película Parásitos, también. Los ricos que están quedándose con todo, exacerbando la bronca, el fastidio, el dolor y la criminalidad que muchas veces le puede caer encima. Y una película mexicana que también hablaba de eso, ya no estoy aquí, que lamentablemente se la llevaron muy rápido. El mundo está violento. Mire lo que es este joven. Este joven en una plaza, una plaza deshabitada, ridícula, convocada por Patricia Bullrich, que cortó la avenida Callao, ella contra los piquetes, si no van en 5 minutos los reprimimos, ella cortando la calle, para albergar a 500 locos sueltos que estaban dando vueltas por allí diciendo cualquier cosa. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, espero que te llegue el coronavirus, que te consuma y dejemos... Así la argentina se libra de vos, delincuenta. Mucho odio. Mucho odio. Obvio. A ver, ¿acaso vas a amar a una delincuenta? ¿Vas a dejar a tu casa pasar? Asesina, vení, tomá cafecito, no pasa nada. Mataste a alguien, pero no pasa nada. ¡Asesina! Muchas gracias. Este joven estaba con, vean ustedes lo deshilachada, que era la concurrencia que se presentó frente al Congreso, un poder de convocatoria, la tal Patricia Bullrich, que casi emocionaba a esa gente, bravo Patricia, qué poder, qué atracción, pero pasaban cosas muy serias allí, de todas maneras, basta que sean 500, cuando son 5.000, 10.000, 20.000, es una horda sumamente peligrosa. Mire lo que le hicieron a nuestro compañero Lautaro Maizlin, que está allí, como usted lo ve, siempre señorial, siempre en lo justo, dándoles micrófonos, invitándolos a hablar. Ahí está, el personaje de camisa blanca, le reventó un huevo en la manga. Esta es la manera de comportarse, esta es la forma violenta que ellos tienen para proceder. Ahí está ese señor. Tiene una inmobiliaria, tenemos el nombre, la dirección, no vamos a hacer nada contra él. A ver si aparece alguien que va a pedirle explicaciones. Él las tiene que dar, ahora mirándose por televisión. Y esta mujer, y esto que sucede en medio de una marcha que todo lo que quería era oponerse a la justicia. Es decir, cuando se trata de intervenir la justicia de Jujuy, lo que se quiere es quitarnos de encima una justicia deleznable. El propio presidente del Tribunal Supremo, el tal Pablo Baca, dijo que el milagro no tocó un peso y que el milagro está presa por voluntad de Gerardo Morales. Es decir, Poder Ejecutivo y Poder Judicial funcionando juntos. Esto no puede ser, ha pensado el senador Snopke. Y vamos a ver qué sucede, que sean sus compañeros de bancada los que traten de llevar adelante esto y veremos quiénes son los que apoyan o no una iniciativa que por supuesto podría poner punto final a tanta injusticia de la que Milagro Sala y todas sus compañeras presas han sido víctimas durante estos cuatro años. Y qué me dice de Patricia Bullrich. La reina de la represión, la de los tanques, la del agua en chorros violentos contra la gente, la de la pistola Taser, si no se apartan, la que hay que respetar el derecho a transitar. Esa mujer estaba cortando la avenida Callao. Así, como la ve, cortaba la avenida Callao porque ahora es ella. Y entonces cuando son ellos, eso vale. Pero violencia es la mentira. Violencia es decir que el paro del campo tiene que ver con dinero. No es verdad. El 70% ha sido beneficiado, como ya se ha harto demostrado. Pero ellos hacen el paro fundamentalmente por una razón política. Vamos a escucharlos poco a poco. El presidente Mauricio Macri el año pasado estuvo acá y dijo que no se iban a tocar las retenciones. Creo que es un impuesto no inteligente que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos que es exportar cada día más. Estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Finalmente se tocaron. Tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Bueno, permanentemente lo comentamos. Bueno, fue una necesidad. Bueno, fue una necesidad. Se nos explicó. El presidente se cansa de avisar y de decir que no es lo que ellos hubieran querido. La violenta derecha, ahora que vemos eso en el gobierno de Chile, incólume, presealambre de los chilenos porque es el poder real, aquí se expresa ahora desde la oposición. Sangrienta, absurda, antipatriótica, en un momento en que al país le pasa de todo hasta el coronavirus, también ha llegado por acá. Esos están haciendo este paro vergonzoso. Que a la gente de campo, a muchísima gente de bien, porque los hay de a miles, les repugna. Y por eso el paro es muy parecido a aquello que denominamos como fracaso. No obstante, están en las rutas, aplicando piquetes, sellos. La gente, que podría perfectamente ser la de Patricia Bullrich, porque son la gente del PRO, corta las rutas y al que quiere pasar llevando productos, le pasa esto que ayer documentaba muy bien el programa de Gustavo Silvestre. Loco, eh, si no abrimos una boquilla estamos al orden. Esperá, no, esperá, 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 esperá. ¿No, qué? Si no abrimos una boquilla estamos al orden. No, pero pará, pará, dejá, dejá, más la noche, pará. Más la televisión. Eh, al primero que se ponga el mar. ¿Tenés el número de teléfono de la copia? No, no. No, no te da problema. Podría avisar a tu compañero, no, pero a veces con nosotros. Ah, no, ese tipo de teléfono delante, ese tipo de galota, me aviste que no se hace más que, que vamos a cortar. Esto es la manera de ver si el paro resulta un poquito más exitoso de lo que ha sido. Eso es violencia, ¿verdad? Esos piquetes lo son. Hay quienes quieren, como el señor que vamos a escuchar, que se llama Sebastián Campo, de Pergamino, que dirige la Federación Agraria allí en Pergamino, que dice por qué un sector importante del campo está muy de acuerdo con lo que el gobierno decidió. Y en los 90 días de gobierno que llevamos, la verdad que hemos notado una apertura al diálogo que para nosotros no tiene precedentes. Por fin estamos logrando ganar esa batalla de que el campo es uno solo, de que cuando la opinión pública habla del campo, automáticamente se dispara en su cabeza una gran camioneta, grandes cosechadoras, y hay otra realidad, que somos los pequeños y medianos productores. ...puesto que por decir esto, que es más amplio, naturalmente a Sebastián Campo le pasan cosas. Hay quienes le manifiestan su acuerdo, pero hay quienes también lo hacen sentir poco menos que un paria. Con sus llamados y con sus agresiones. Yo estoy recibiendo en estos días muchísimos llamados de la industria, del comercio, del asalariado, que me apoya, que valora mi postura, que me acompaña, pero sí estoy también recibiendo durísimas críticas por parte de mis pares, de los productores que somos compañeros, que somos colegas, que tenemos la misma estructura, pero tal vez por ese odio arrastrado en 2008, que no logra despojarse ese productor, yo creo que hoy se confunde y creo que no ve la voluntad de diálogo que hay, que el escenario no es el mismo que hace 12 años atrás. Es que se dedicaron a la política y ahora están muy metidos, muchos de ellos, en eso. Y, por cierto, como no podía ser de otra manera, en la derecha. Y como esta es la peor derecha que uno pueda llegar a conocer, se comportan así, como los peores. Es una cuestión de odio. Vamos a juntar a Cristina Fernández y a Yanis Soto, que es uno de los capangas del campo, que está a favor de esto tan solo por un problema ideológico. Para él es una cuestión política, escúchelos. Lo hemos hecho con mucho amor. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde, ese, qué lindo que es. El amor... El amor es mucho más importante que el odio. Porque el odio... El odio mata las almas. El odio no te deja querer. Y nosotros tenemos mucho amor para dar en cada cosa que estamos construyendo y en la que vamos a seguir construyendo para todos los argentinos. No, esto no es solamente un tema económico. Acá hay un problema de confianza. Acá hay un problema ideológico. No, esto no es solamente un tema económico. Acá hay un problema de confianza. Acá hay un problema ideológico. ¿Y cuánto le cuesta ese odio al país? Eso que están expresando. Por eso nos gusta jugar de esta manera. Si usted no escucha a Yanis Soto y yo le cuento lo que él ha dicho, quizás usted tiene algún margen para decir, a lo mejor es exagerado. No, él está reconociendo que es un problema ideológico a tres meses de otro gobierno. ¿Y la democracia qué? ¿Quiénes eligieron a Alberto y Cristina Fernández? ¿Será algo parecido a Pueblo? ¿Habrá sido una elección limpia que organizaron ellos? Limpia hasta donde se puede saber. Porque si la organizaron ellos, hay algunos lugares y renglones donde hasta podría desconfiarse. Mire cuál es el precio de ese odio. ¿Cuánto le cuesta al país el paro del campo? Se preguntaba hoy nuestro colega Cufré. El locaut agrario genera perjuicios por 10.000 millones de pesos. Eso es lo que está perdiendo el país. Pelegrina, eso es lo que está perdiendo Niklis, la República Argentina. Esa es la caída económica, señores, de la sociedad rural, de CRA, de Coninagro. Y lo que corresponde a la Federación Agraria, tan mal representada en los evidentes principios que tienen otros integrantes de distintas partes del país. 10.000 millones de pesos le están quitando ya al país con este paro de 4 días. Y está buscando el gobierno 23.000 millones de pesos. Ya podemos decir, cuando consiga eso, igual estamos 10.000 millones otra vez abajo. En medio de la pelea con los bonistas, con el Fondo Monetario Internacional, con el coronavirus, con los jueces que no quieren dejar sus privilegios de lado. Son muchas luchas al mismo tiempo. Porque hay que socorrer a los que menos tienen y tratar de que esos padres que llevan a sus hijos de la mano a comer en los comedores puedan vivir la maravillosa dignidad de ser los proveedores, cada jefe y jefa de hogar de la vida de sus hijos y no tener que ir a los comedores. Muchas gracias por ese esfuerzo, por los gigantes personajes que hay en esos comedores sirviendo a la gente. Pero esa no es vida, no es la vida que uno quiere. En medio de todo esto aparece un tipo como Pelegrina, aparece Giannisotto, Niklis. ¿Dónde está el Viva la Patria? ¿Cuál patria viva? ¿Cuál es la que quieren dejar vivir? La de ustedes, nada más. La de los privilegios. Salgan de la ruta. Salgan de oponerse a que los que no quieren el paro puedan venir. No era que ustedes cuando se corta el puente Pueyrredón, Bullrich y demás decían, si no dejan venir a trabajar a la gente, claro que va a haber un paro. ¿Y ahora qué están haciendo con todo esto? Hacen exactamente aquello que criticaban. Y hay una razón, porque los que no vienen a trabajar porque hay un piquete en Puente Pueyrredón también están salvados porque cuando no vienen pueden decir, no voy por el paro y están protegidos por eso. ¿Acá cuál era la protección? Son tremendos. Mire, vale la pena ver otra vez a ese pibe. Vale la pena por lo que le voy a decir después sobre esa persona. ¿Está? La violencia va avanzando en todos lados. Matan mujeres, matan chicos, matan a viejos. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, espero que te llegue el coronavirus, que te consuma y dejemos... Así la Argentina se libra de voz delincuenta. Mucho odio. ¿Eh? Mucho odio. Obvio. A ver, ¿acaso vas a amar a una delincuenta? ¿Vas a dejar a tu casa pasar? Asesina, vení, tomá, cafecito, no pasa nada. Mataste a alguien, pero no pasa nada. ¡Asesina! Muchas gracias. Hoy recibí un libro que se llama La construcción del enano fascista, de Daniel Verstein, que es un hombre del Coniceto, un escritor, un sociólogo importante. La construcción del enano fascista. Verstein sostiene que el enano fascista, ese que supuestamente todos llevamos adentro, no tiene que ser pensado como una tentación individual, sino como una práctica social, eso que veíamos ahí. El uso del odio como herramienta política para dirigir la frustración hacia los judíos, los gitanos, los árabes, pero también hacia los villeros, los piqueteros, los inmigrantes, las abortistas o los pibes chorros. Si hay más en lo que está diciendo, esta tan solo es una apretada síntesis que tiene en la contratapa. Aunque Argentina había logrado mantenerse a salvo, el fascismo cobra actualidad en el contexto de un mundo que comienza a recurrir nuevamente a la movilización reaccionaria, esa de ayer, y en el clima de época instalado por el macrismo, la campaña por el voto celeste o el surgimiento y consolidación del nuevo partido NOS, que no han dudado en exaltar las fuerzas de seguridad, defender la antipolítica y recurrir a la estigmatización del otro como estrategia de agitación electoral. Cuenta en el libro, que ya lo empecé y pienso leer de un tirón, aquello que decía Alfonsín, el enano fascista que muchos argentinos tienen por dentro, que era una frase tomada de una periodista inolvidable llamada Oriana Falacci. Escuche este nombre y lea lo que pueda de ella. Fue una periodista que vino aquí y le dijo en la cara a muchos periodistas que no había dictadura tan terrible como la que hubo sin la complicidad de la prensa. Y después también tuvo un encontronazo con Neustadt, al que ubicó en el exacto lugar que correspondía a ese histórico periodista. Lo del enano fascista. Es para pensarlo, porque todo lo que está sucediendo, la resultante que es ese muchacho que le desea, como el cáncer a Evita, el coronavirus, ahora un poco modernizado, a Cristina Fernández de Kirchner, esa expresión rodeada de gente que está de acuerdo, de gente que se comporta de la misma manera. Siempre hay un loco más loco que los otros. Esto no puede ser. Este odio no lo pueden contener. ¿Qué es lo que los sostiene? Hace tres meses perdieron la elección. Hace tres meses hay un nuevo gobierno. ¿Qué es lo que los ha enfermado así, al margen del ida y vuelta, que la democracia exige? No hablan siempre de democracia y de república. ¿Por qué estaban ayer ahí frente al Congreso, dando pena, como enloquecidos? Bueno, tiene que ver muchísimo con lo que decimos siempre, el tema de los medios. Alberto Fernández está hablando con cierta dureza sobre el comportamiento de los medios. Ya empezaron las rondas de discusión con los bonistas. Yo quiero aclarar a la gente que el 90% de las cosas que salen en los diarios son información falsa. Quiero decirlo claramente. Una semana te dicen que los bonitos te exigen 10.000 millones de dólares que le pague para empezar a hablar. Y una semana después te dicen que vas con una quita furiunda. Bueno, pónganse de acuerdo. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamiento mediático. Ojalá, ojalá que esto también pueda ser cumplido. Es más difícil. Ahí tenemos al diablo enfrente. Porque la mentira es el diablo. Y los medios de comunicación masivos son la mentira. El Papa, ya que hablé del diablo, el Papa hablando desde el lugar opositor del diablo. La dictadura, todas las noticias han comenzado así. Adulterar la comunicación. Permettir la comunicación en las manos de una persona sin scrupulos. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. La segunda es la calumnia. Tercero, la difamación. Y cuarto, la coprofilia. El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, el amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no. Pero viven de eso, ¿no? La frase, la mentira es el diablo, es de Víctor Igó. Y me parece que sintetiza un poco el espíritu con el que quisimos abarcar nuestro contacto de hoy con ustedes. Pero para el final, un trabajo de la agencia Telam, muy interesante. Tomando lo que pasa en el mundo, hasta dónde estamos condicionados por el miedo, por el terror que genera el coronavirus, hasta dónde todas las prevenciones son absolutamente necesarias. Pero mientras tanto, el mundo es esto. Acompáñanos con estas imágenes. En todas las ciudades, donde uno ponga la mirada, estas imágenes que parecen de una película norteamericana, ellos juegan con estas cosas, viendo en el futuro. Ahora están por dar una, en la que queda un solo hombre sobre la Tierra. Bueno, este es el miedo. No se ve la gente en ningún lado. En el Vaticano, en la Piazza di Trevi, en ningún sitio. En San Marcos, ahí está Fontana di Trevi. Este es el mundo hoy. El coronavirus nos tiene a todos muy preocupados. Algunos llegan directamente al horror. ¿Estará bien? ¿Estaremos haciendo bien las cosas? ¿Será cierto que el mundo está tan acechado? ¿Hay esperanza en que los chinos ya estén en una situación mucho mejor? ¿Y allí fue donde empezó todo? Y queda como pregunta. Es muy difícil animarse a responder. No se puede ir contra los datos, evidente. Y tampoco se puede estar tan a favor de todo lo que se le dice al mundo para que lo tengamos así, de esta manera. ¿Cuánto tiempo, además, países enteros, como en el caso de Italia, tendrán que refugiarse en sus casas, vivir en una especie de soledad, que es una de las cosas que, dicho sea de paso, más quiere el capitalismo, para mejor dominar al mundo? ¿Cuánto nos va a durar esto? Los dejamos con esa reflexión. Compartámosla, porque respuesta, no sé si usted las tiene, no creo. Tampoco yo, desde ya. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.